¡Oh hey Odoristas! Ya tenemos pues disponible a Mimi para usarla como personaje jugable chicos y en el video de hoy pues veremos que recompensas nos da pues por aumentarla de nivel ya que al desbloquearla la obtendremos con la skill Acelera Dian Keto y pues al principio del duelo si no tenemos ningún monstruo de nivel 6 o superior de efecto en el deck pues vamos a agregar al deck una Dian Keto, la maestra del Bucky Es una skill chicos pues que se quedará en el baúl A nivel 2 nos dará 10 gemitas A nivel 3 nos dará la carta Kana, la diva de las espadas Una vainilla de nivel 4 con 1400 de ataque A nivel 4 nos dará 20 gemitas A nivel 5 nuestro segundo espacio para deck A nivel 6 una segunda skill, el trato de medicina azul Solo podremos activar esta skill una vez por duelo y colocaremos desde nuestra mano una medicina azul y robaremos una carta Esta skill pues es otra que se quedará en el baúl de las skills A nivel 7 tendremos otra vainillita, este de nivel 2 con 1400 de defensa A nivel 8 nuestro tercer espacio para un deck A nivel 9 obtendremos 50 gemitas A nivel 10 la mágica trueno de triple espanto Pues para activarlo necesitaremos tener en campo pues 3 monstruos de tipo agua chicos en el campo Cambiaremos el ataque original de un monstruo boca arriba del nivel 8 o menor en el campo del adversario A nivel 11 hasta el final del turno A nivel 11 A nivel 11 Mimi nos dará un ticket de skill A nivel 12 una skill para Mimi Mimi Dian Keto maestra de la curación Se puede activar si tenemos menos LP que nuestro adversario Y regresaremos al deck dos monstruos tipo agua Con nombres distintos desde el cementerio Colocaremos una Dian Keto, el señora de la curación Espera, ¿qué? ¿El señora? Bueno, pues la colocaremos en las mágicas y tramas Una skill que no le veo presente ni futuro A nivel 13, la segunda copia de la vainilla Kana A nivel 14, el cuarto casillero para nuestro deck meta de Mimi con Dian Keto A nivel 15, 50 gemitas A nivel 16, la segunda copia de Kana en la vainilla A nivel 17, 60 gemitas A nivel 18, el nivel en el que usualmente chicos los personajes de Sevens pues tienen buenas skills La skill Fiebre de Disco Este skill pues se puede usar si tienes al menos 15 monstruos de tipo agua Con el atributo luz y pues los únicos monstruos de efecto de nivel 7 o superior son de tipo agua Le aumentaremos el ataque en 700 a cualquier cantidad de monstruos de tipo agua Con el atributo luz cuyos niveles totales sumen 10 Esta puede ser chicos la skill perfecta pues para el deck de Dian Keto A nivel 18, 80 gemitas Y a nivel 20, la carta mágica Fiesta, fiesta, fiesta Cambiaremos la posición de batalla de todos nuestros monstruos de tipo agua De ataque a defensa y ganaremos 400 por cada monstruo cambiado por este efecto A ver Veamos En total de gemas que obtendremos serán de... 270 No es mucho pero es algo chicos Y en cuanto a las cartas y pues las skills del personaje Creo que este personaje pues puede ser el personaje que estábamos buscando chicos para decks de farmeos O sea se puede incrementar su vida y pues con eso activar el efecto de Ra Pues para atacar con más de 8000 de daño Y pues bueno esto sería así Si es que existieran los dioses egipcios en Rushduel Pero hasta la fecha del día de grabación de este video 6 de octubre No salen y pues esperemos que lleguen al juego porque Sería demasiado roto y muy fácil de invocarlos Ustedes que opinan duelistas Conmigo será hasta la próxima Nos vemos en el video de mañana Y en el live Y bye Aún están ahí chicos Pues el siguiente video que subiré va a ser un deck de roaming chicos Así que pendientes a eso No se olviden de activar la campanita Y pues dejarme su bonito like Y pues si eres nuevo en el canal te invito a suscribir Para recibir más contenido de MOA ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!